El síndrome de Asperger es una suave y rara forma de autismo, se caracteriza por dificultades para establecer amistades y congeniar con compañeros, problemas para aceptar reglas sociales y les disgustan los cambios en su ambiente o rutina o en su alfombrado, no dice lo último, pero entiendes mi punto. House no tiene Asperger, el diagnóstico es mucho más simple, es un idiota. ¿Por qué crees que tomó este caso? ¿Por qué creyó en los padres? ¿Por qué deseaba ayudar al niño? Él se está reflejando en ese niño y está tratando de ayudarse a sí mismo. Él no desea esto, lo necesita. El síndrome de Asperger el síndrome de Asperger foods El síndrome de Asperger Espé odcinkar Gracias por ver el video.